Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, ya el episodio número 76 y en esta ocasión vamos a platicar con Licha Matita, artista originaria de Veracruz, pero vaya, bastante de ella y de su arte reside en Chiapas y también ha podido explorar otras partes del país, pero, pues, principalmente su presencia habita en Chiapas. Y nada, me siento muy feliz, muy contento y espero que todas las personas que vayan a escuchar este episodio también disfruten, como yo, de este episodio, de platicar con artistas que tienen cierta experiencia ya, y un camino muy interesante y muy bien recorrido y que de alguna manera también marcan ciertas pautas para otras personas, ciertas referencias, algunas banderillas por ahí de diferentes colores. Entonces, pues nada, Licha, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, me encuentro muy bien, contenta de estar contigo. Pues dime. Perfectísimo. Bueno, Licha, me gustaría preguntarte acerca de cómo comienza tu relación con el arte, porque estaba viendo algunas conversaciones que ya has tenido y que he podido encontrar en internet, y, pues, contabas de alguna manera que ese contacto con el arte en la infancia, pues, vaya que sí tenía que ser, pero como que no era lo que tú esperabas, ¿no? O tú, digamos que no es como una respuesta natural, ¿no? A lo que tú decías que sucedía, ¿no? Este, que rompías ciertos objetos y te gustaba juntarlos y hacer ciertos procesos alquímicos, ¿no? Este, entonces, ahí agarrando un poco de todas las cosas, ¿no? Y, pues, para cualquier otra persona podría ser destrozar las cosas, pero para ti era, pues, inventar algo nuevo, ¿no? Y, pues, afortunadamente, pues, te pudieron orientar de alguna manera. Y de cierta manera, pues, eso termina, este, retribuyéndose, ¿no? Este, en tu quehacer, pero cuéntanos un poquito, este, más acerca de cómo ha sido esta experiencia, ¿no? Este, cuando empiezas a conectar con el arte, en realidad. Pues, considero que conectar como tal con el arte fue ya más en la juventud, pero en la infancia, en la primera etapa de mi vida era algo más natural. Me gustaba mucho hacer cosas como, pues, no sé, me gustaba las muñecas, le rayaba la cara, pero, pues, era un rotundo fracaso porque no tendía ni idea de lo que estaba haciendo. Eran impulsos. Y, pues, también destrozaba los juguetes, los relojes de mi papá, rayaba las paredes, pero son impulsos naturales de una persona que quiere manifestar cosas que lleva dentro. Y, pues, ya en la juventud, ya fue como mi familia se dio cuenta y, bueno, no, más bien fue en la adolescencia, en la secundaria, me mandaron a clases y empecé a sentir como, ah, bueno, puedo hacerlo, como puedo encaminar más lo que estoy sintiendo a dibujar o a hacer, sí, muñequitos y cosas así, pero, pues, sin caer en el destrozo total, ¿no? Pero pienso que tuvo que suceder lo que pasó de romper cosas y de sentir esas necesidades porque ayudó a que descubrieran, primero que nada, los adultos que me acompañaban, que eran mi mamá y mi papá, a que descubrieran que necesitaba algo más allá de quedarme en casa, que necesitaba alguien que me pudiera orientar y, pues, eso fue muy bueno para mí, porque no sé qué más habría hecho si no hubiera sucedido de esa forma. Guau, sorprendente, este, al final, ¿no? Eso, ¿no? La incertidumbre de, ¿qué onda? Y si hubiera sido otra cosa, ¿qué? Pero no, afortunadamente, Licha, estamos aquí platicando acerca de lo que es, de lo que sucedió realmente y me gustaría que nos comentaras, pues, es esta parte que podría continuar, ¿no? Ya que encuentras en esta parte de la adolescencia, juventud, este, como que estas primeras experiencias y las intenciones ya de querer tú crear, en este sentido, ¿cómo llegas tú a decidir estudiar eso, no? Dedicarte a eso, porque tengo entendido que, que sí estudiaste artes. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo terminó siendo esa toma de decisiones muy, este, natural? ¿Fue muy difícil decidir eso? ¿Cómo, cómo llegas a esta situación? Pues, cuando estaba en la secundaria y, este, al final de la secundaria que empecé a tomar clases de dibujo, no estaba como muy segura de que quería dedicarme a eso, pero conforme fui avanzando, cuando ya estaba en la prepa, me interesó mucho como, como el dibujo ya más, ya no era suficiente para mí lo que estaba aprendiendo en las clases de la Casa de la Cultura de Coatepec, porque yo vivía a 30 minutos de Coatepec, y, y de Jalapa a una hora. Entonces, el, el pueblo en el que yo vivo, vivía, se llama Teocelo Veracruz, y ahí, pues, no había, no había mucho estímulo artístico, y entonces, yo tenía que trasladarme a Coatepec a tomar clases, y cuando empecé a, a ir a la prepa, iba hasta Jalapa a la preparatoria. Entonces, eh, entré a talleres en la prepa de manualidades y cosas así, y, pues, me sentía súper a gusto con, con hacer cosas con las manos, y entonces fue que, para cuando iba a salir de la prepa, este, dije que quería estudiar artes, pero también quería estudiar letras, y, y no tenía muy claro, si, si, que, que realmente quería, como creo que la mayoría de los jóvenes hemos pasado por eso, y intenté entrar a la Facultad de Artes, pero no quedé, entonces, como no aprobé el examen, porque estaba difícil, y yo no sabía realmente nada, más que, pues, si había dibujado unas cuantas cosas, pero no tenía, no, no conocía de conceptos, no, no conocía de términos, corrientes artísticas, no sabía realmente nada. Entonces, este, no quedé, y como no, a los que no quedan allá en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, nos mandan a los talleres libres de artes, y entonces estuve un año en los talleres libres, y en ese año me preparé para entrar ahora sí a la universidad, y, y esta vez ya quedé, y estando en la universidad, pues, pues empezó un nuevo recorrido, y la Universidad Veracruzana, la Facultad de Artes, lo que tiene, o lo que tenía en ese momento, era que podías probar todas las, todas las disciplinas, podías hacer foto, podías hacer modelado, podías hacer cerámica, este, grabado, serigrafía, foto, pintura, escultura, todo en una sola carrera. Entonces, para mí eso fue fascinante, y fue un, un detonante de, de lo que hago ahora. Qué padre, este, qué genial, cómo cuentas la aventura, Licha, porque, pues, está, está genial, ¿no? Este, a pesar de que, primero, pues, la pugna, ¿no? Este, esta cuestión de la literatura con las artes, qué onda, ¿pa' dónde jalo, no? Y luego, no, que no quedaste a la primera, bueno, sucede, ¿no? Eso, eso sucede. Este, y que, y que, y que lo quieras seguir intentando, eso me parece, este, súper genial. Y bueno, y creo que después de eso, pues, ha de seguir, han de seguir algunas aventuras por ahí, y, y la historia de, de, de cómo, cómo llegas, este, a Chiapas, ¿no? Pero dentro de, de, de todo eso, este, Licha, me gustaría preguntarte cómo, más bien, este, cómo, cómo empiezas a, a, a enfocar toda esta cuestión de, de tu, pues, de tu, de tu mente, que, que, que es la, la que se dedica a crear, cómo es que la, la terminas orientando a la ilustración de, de libros infantiles, ¿no? Y bueno, no solamente eso, sino, todas, bueno, todas las cosas que creas, en realidad, este, van más allá de la ilustración, pero están dedicadas a, a las infancias, ¿no? Este, ¿cómo es que, que eso empieza a, a, a moldearse, ¿no? Durante todo este camino. Cuéntanos un poquito. Pues mira, eh, a mí me interesa mucho trabajar con niñas y niños, y también con adolescentes, porque cuando yo estuve en esa etapa, me hubiera gustado mucho tener, eh, a alguien que me, que me diera como ese estímulo de, de referencia. Porque no, no sabía, por ejemplo, no conocía mucho de títeres. Y, y cuando vine a aprender sobre títeres, yo ya era adulta, ya tenía una hija, y me siento súper contenta de hacer títeres. Y, y ahora que, que me dedico a esto, pienso que puede servirle a alguien como, como una influencia positiva, por así decirlo. Con los libros, porque me he dedicado al diseño gráfico, y este, y empecé a hacer ilustración hace ya muchos años. Pero cuando, cuando me llegó una oportunidad de ilustrar un libro, que fue el de Canta la Fuente, y creo que fue en el año 2007. Este, este, 2007, 2008, no me acuerdo. Y, y entonces me, me invitaron a ilustrar ese libro, y me lo puse como un reto. Porque, hacía ilustración, pero era ilustración como un cartel para tal cosa, y otro para tal cosa. Pero siempre eran como ilustraciones independientes. Pero hacer ilustración para un mismo libro, toda la ilustración debe tener como una continuidad. y, y, y la congruencia que debe, que debe guardar el estilo. Y, entonces, para mí eso se convirtió en un reto, y, y lo tomé. Y, de repente, eh, sucedió que ese libro ya salió al, al mundo. Y, de repente, me llegaron a decir, ¿quieres ilustrar otro libro? Pues, lo ilustro. Y, entonces, cuando ilustré ese segundo libro, que fue el de Luna Riluna, de la maestra Mirta Luz Pérez Robledo, que es una poeta, eh, cambié el estilo porque dije, no puedo quedarme con el estilo del primer libro, porque cada uno tiene que ser como, como un hijo distinto, ¿no? Entonces hice el segundo libro con otra técnica y con, con otro, como con otro tinte, otro color, todo era otro y salió ese otro libro. Y, de repente, vino otro y, de repente, otro y así. Y, y fueron sucediendo como, no accidentes, pero más bien eran como retos propios que yo veía y, y los tomaba. Pero, eh, siempre que me invitaban a ilustrar un libro, yo me, me, me ponía en mi papel, de, 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 que decía, primero tengo que leerlo y tengo que saber de qué trata, porque el mensaje de los libros, tengo que estar de acuerdo con lo que están diciendo. Y si este libro cuenta algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pues, no lo voy a tomar. Porque me gusta mucho cuidar el mensaje que, que proyecto. Me gusta mucho sentir que, conforme pasan los años, yo estoy aportando algo que soy yo y que, entonces, si agarro un libro que habla de, de, que fomenta algo con lo que yo no estoy de acuerdo, entonces, pues, simplemente no, ¿no? Por más ganas que tenga o porque, aunque me vayan a pagar o lo que sea que vaya a pasar, este, tiene que ser congruente con mi forma de pensar. Y así sucedió lo de los libros, que llegó uno y de repente llegó otro y de repente otro y así se fue, ¿no? Y con los títeres, pues, fue también un accidente, por así decirlo. Yo trabajaba en Coneculta con mi esposo, hacíamos carteles en el Coneculta hace ya un montón de años y llegó este Miguelo, que es el titiritero que nos enseñó y nos preguntó, ¿me pueden hacer un cartel para mis títeres? Y le dijimos, pues, va, te hacemos tu cartel, pero leyendo el cartel que estábamos haciendo, nos dimos cuenta que era un curso durante un año para aprender a hacer títeres y dijimos, pues, está chido. Entonces, entramos, es como este impulso de, quiero aprender y, pues, yo no sé hacer títeres, pero, pues, quiero saber qué se siente hacer títeres, ¿no? Y así me he metido a rollos como, este, quiero aprender a hacer piezas de barro y me meto y me clavo y entonces de repente ya tengo un chorro. Quiero ver cómo se hace un libro, me clavo y de repente ya sucede. O sea, es como ponérselo como un reto, como vamos a ir más allá a ver qué pasa, ¿no? Qué padre, qué genial, Licha, me encanta tu actitud y esta capacidad que has tenido de lograr todo eso, ¿no? Y la manera en que lo cuentas, pues, es como una cuestión muy natural, muy secuencial, muy de, pues, como por gravedad, por inercia, por inercia, más bien. Este, y, y eso me parece muy genial y creo que te ha dado muchísima experiencia, ¿no? Y, y el, y el criterio es suficiente como para decir, pues, lo que mencionabas, ¿no? O sea, si el, si lo que dice el libro, pues, no, no va de acuerdo a mis ideas, al estilo de mis dibujos, pues, como para qué voy a intentar, este, hacerle por ahí, ¿no? Este, mejor vamos por otro lado donde, pues, donde sí podamos, este, trabajar más cómodos, más fluidos y mejor. Y, y esto me gusta porque tiene que ver con, con el quehacer artístico, ¿no? Este, mencionabas que, que tú te dedicas o te enfocan la mayoría de tu trabajo, pues, a, a niñas, niños y adolescentes por esa cuestión de, pues, de retribuir a eso, a ese sentimiento, ¿no? Al final de cuentas que, que mencionabas, ¿no? Pues, igual yo necesitaba en ese momento quizá una figura que, que me acercara al arte, que me pudiera inducir de alguna manera, ¿no? Independientemente si pueda ser un profesional, un millonario, el mejor artista, ¿no? O sea, porque lo necesito, porque es algo que me gusta, ¿no? Este, ¿tú cómo has sido, este, formando esta parte del, del quehacer artístico? Porque, pues, como te digo, este, pues, ya tienes un recorrido, ¿no? Ya tienes una agenda completa como artista y, afortunadamente, pues, eso es lo que se espera de, de todas las personas que, que se dedican a esto, ¿no? Como, como lo digo en todos los episodios, en algunos los mencionamos, ¿no? Este, si a mí me dicen que no pueden o que tienen la agenda súper ocupada y que hasta dentro de mil años me van a, a poder atender, yo encantadísimo, ¿no? O sea, perfecto, es, es alguien que está ocupado, que está creando y, y no le podría pedir más a un artista, ¿no? Que se dedique a hacer lo que, lo que tiene que hacer. Este, pero en ese sentido, ¿tú cómo has ido formando tu, tu quehacer? ¿Cómo has ido, eh, delineando esa visión, no? Pues, cuando, cuando, cuando salí de la universidad, eh, sí tuve varios tipos de trabajos que tomé, que, que de alguna forma, eh, puede, puede parecer que no servían para nada porque eran trabajos mal pagados, porque, por muchas circunstancias se convertían más en, en cosas como más complejas para el desarrollo personal, que, que caer en blandito, como dicen, cuando, cuando eres joven y caes en blandito y ya tienes todo, ¿no? Eh, desde mi, mi situación personal y por mi familia y por circunstancias personales, Yo no tenía todo, yo, eh, saliendo, sí tuve el apoyo de mi mamá y mi papá, que eso es muy importante y que, y que siguen siendo para mí un estímulo muy grande, emocional y, 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 y en muchos sentidos, espiritualmente, pero, pero económicamente fue difícil para toda la familia. Entonces, tomé todos los trabajos que se me ponían enfrente y de todos esos trabajos que he tomado desde el año 2003 a la fecha, que ya son, ahorita que me doy cuenta, son veinte años, este, desde ese año a la fecha han sido toda clase de cosas que a este momento de mi vida se convierten en experiencia. Y, y no solamente, o sea, no solamente relacionados con el arte, sino muchos otros tipos de trabajos. Entonces, estuve un tiempo en Estados Unidos, por ejemplo, trabajaba en una cocina y, y picaba verduras y frutas, y en ese momento yo decía, como, me sentía triste, lloraba y decía, yo quiero dedicarme al arte y así, ¿no? Pero si no hubiera pasado por eso, si no hubiera pasado por un montón de cosas que fueron en ese momento difíciles, ahorita no sé cómo me sentiría, no sé si tendría tantas cosas en la mente que, como tanto que expresar, porque, porque todo se va acumulando y se va convirtiendo en, tengo algo que contar, ¿no? Y, y tengo algo que decirle al mundo y, y quiero que las personas sepan que, que todo va a estar bien y que aunque en este momento sea difícil, de repente va a pasar y te vas a reír de eso que pasaste. Y, y creo que eso me ha formado como persona y me gusta mucho pensar que, que no soy un artista, sino más bien soy una persona que se dedica a creer en el arte, porque cuando yo ya llegue al punto de ser un artista, pues ya va a ser porque ya tengo, pues, pues un recorrido consolidado, a lo mejor va a ser cuando tenga 80 años, no sé cuántos, pero en este momento de mi vida me considero más una, una persona, una creadora en desarrollo, algo así, ¿no? Porque no me gusta como ponerme en el papel de las personas que crean una pintura o crean una obra y este, y pues ya no, ya no te los puedes ni, ni siquiera encontrar de frente en la calle, porque ya no caben, ¿no? Y a mí no me gusta, o sea, eso a mí nunca me ha gustado, me gusta seguir saliendo a dar talleres, a hacer trabajo de campo, este, todas las locuras que se te ocurran que todavía para mí me parece que son necesarias para seguir aprendiendo. Y no sé si a los 80 años voy a querer dejar de aprender porque para mí lo que me ha hecho llegar hasta este punto es tener siempre la disposición de aprender. Creo que es eso. Qué genial, ¿eh? Qué genial, este, la manera en que, en que culminaste todo esto, este comentario, qué chido, este, Licha, que tengas esa actitud, este, me parece muy, muy interesante y muy genial, ¿eh? Sobre todo muy, muy natural y muy de acuerdo, según yo, este, a lo que podría ser una persona que se dedica a crear, ¿no? Este, órale, véngase para acá, todo lo que tenga que pasar, que pase, ¿no? Este, y aquí lo vamos a transformar muy de Gustavo Cerati, ¿no? Eso de todo me sirve, este, nada se pierde, yo lo transformo, y etcétera. Este, entonces, nada, este, Licha, pasemos a las preguntas finales. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rojo. A ver, eso es cierto. Exacto, este, de hecho, en tu, en tus obras hay, hay mucho rojo por ahí. Este, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Pues, no sé, desde que era chiquita ha sido mi color favorito, y el, aunque las personas creen que es el negro, porque siempre me visto de negro, pero no es que me vista de negro, porque, por, es más bien porque como hago títeres, y presento los títeres, para actuar con los títeres siempre uso ropa negra, entonces tengo mucha, así que siempre ando vestida de negro, pero el color rojo sí es mi favorito, y me gusta mucho, este, pues me gusta la intensidad, así, creo que es eso. Ándale, perfectísimo. ¿Tu animal favorito? Son dos, son las abejas y son los gatos. ¿Música preferida? Uy, pues me gusta Chopin y la melodía Nocturno Pus 2 es mi favorita. Ok, perfecto. Ahora, esta me parece que es bien interesante. La que recuerdes o consideres que es tu primera obra, ¿te acuerdas de ella? ¿Puedes contarnos cómo es, si se encuentra por ahí en redes, o ya fue desaparecida? Tengo un grabado, bueno, no es la primera, pero lo conservo con mucho cariño, es un grabado, creo que es en Agua Fuerte, y es del año 98, y no sé si lo tengo publicado, a lo mejor al ratito lo publico en Instagram, pero es un grabado de un gato que se llama Los gatos también lloran por cartas perdidas. Guau, qué padre, qué genial, qué chida. Este, ahora, este momento, ya es el penúltimo del programa, y Licha, siempre le pongo aquí que se llama alguna recomendación en este momento, pero te explico, siempre les digo a los artistas, a las personas que llegan, que compartan ahora sí una especie de recuerdo, de palabra, de esencia de ellos, que bien puede ser, por ejemplo, una recomendación de una película, de un libro, etcétera, puede ser así de banal, o puede ser, por ejemplo, compartir tu mantra, la frase, tu frase favorita, algo que, por ejemplo, te hubiera gustado que te dijeran antes, y que ahora, pues, ya lo descubriste, o ya lo sabes, ¿no? O, este, y algunas otras cosas que pueden llegar a ocurrir en este momento, o si no, en su defecto, pues, puede ser también algo que quizá no te preguntamos, si tenías la intención de comentar y compartir, este, es tan libre como, como, como eso, ¿no? Va más allá de lo que te he comentado, entonces, nada, adelante, Licha. Pues, sí es una película, porque a mí esa película me abrió mucho la mente, y cuando la vi, fue hace como unos, yo creo que 13, 13 años o 14, algo así, y es una película, pues, que es comercial en realidad, pero tiene un mensaje bien fuerte, y se trata de un caso real de un hombre que se llama Christopher McCandless, y la película trata de un hombre que decide dejar a su familia, dejar todo para irse a vivir solo, y en todo ese recorrido conoce a un chorro de gente, amigos, que se convierten en su familia, y al final, este, pues, no quiero decir el final, ¿verdad? Pero él envía un mensaje muy importante para todos, que, que el mensaje es, la felicidad solamente es verdadera si es compartida. Y esta película se llama Into the Wild, que es hacia rutas salvajes, así la encontramos en, en varias plataformas, y el soundtrack de esta película está todo hecho por, este, Eddie Vedder, que es el vocalista de Pearl Jam, y es una súper, súper película, porque el final es la cúspide de, de, de lo que sucede con la vida, ¿no? Y, y aislarse no está chido, alejarse no está nada chido, siempre hay que recurrir a los amigos, a la familia, y, y pues, refugiarse en el arte, si de plano ya no sabes qué hacer, pues, es el arte, el camino. Y así que sí, esa es mi recomendación, y espero que muchas personas la quieran y la puedan ver. Bueno, definitivamente, definitivamente, este, Licha, yo sí la voy a tomar, ¿eh? Ya tiene que no ver esa película, entonces, este, ya me acordé lo mucho que, que me, que me llegó, entonces sí quiero volver a ver. Este, igual el soundtrack me lo voy a, me lo voy a chotar. Este, ahora, este, Licha, ¿cómo podemos encontrar, este, todo el trabajo que tú haces? ¿Cómo podemos enterarnos de los eventos, este, de los talleres que vayas a hacer, presentaciones, exposiciones, etcétera, de, de todo lo que tú haces? ¿Cómo nos podemos enterar de ello? Pues, yo casi todo lo publico en Instagram y en Facebook, porque, este, pues, es lo que, lo que tengo al alcance. Tuve hace tiempo una página web, pero fue un rotundo fracaso, porque no le publicaba nada, nunca la actualizaba. Así, perdón, así que decidí quedarme con Instagram y con Facebook y pueden encontrar Licha Matita. Así, este, si buscan en Google van a encontrar un montón de cosas de Licha Matita. Algunas quisiera borrarlas, pero no puedo. Así que, este, pues, ahí está Instagram, Facebook, Licha Matita y ahí van a encontrar todo. Ok, perfecto. Qué genial. Este, pues, nada, vamos a ir a seguir a, a Licha Matita en sus redes sociales y, bueno, muchísimas gracias, Licha, por, por prestar, este, tu tiempo para platicar. Definitivamente, me la pasé muy bien. Espero que todas las personas que lleguen hasta este momento del programa, este, pues, haya sido la misma, la misma sensación, este, placentera, agradable de escuchar una, una aventura bien, 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 bien chida. Este, y hasta eso, ¿no? Este, por supuesto que solamente es un fragmento de, de todo lo que, lo que, este, Licha ha pasado, ¿no? Este, definitivamente, yo creo que con unos seis capítulos nos ponemos al día, pero, pero, bueno, este, poquito a poquito se van a ir dando las cosas. Licha, muchísimas gracias por, por, por caerle al programa. Muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este punto del episodio. Compártanlo, denle amor, escuchen los setenta y cinco episodios que ya grabamos también. Y nada, esperemos que, después de setenta y cinco episodios, sigamos recomendando otros setenta y cinco. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.